Con la llegada de las ofertas de fin de año, así como con el pago de los aguinaldos, se intensifican los hurtos y asaltos, motivo por el cual la Fuerza Pública ha comenzado con sus campañas para reforzar la seguridad. Y por otro lado, pues insistir por supuesto, ya iniciamos una campaña puerta a puerta en el cantón de Pérez Celedón, que inicializamos en La Palma y en el distrito de Daniel Flores a partir de esta semana, con el propósito también de llamar la atención a la comunidad en general sobre algunos cuidados que es importante que tengan en sus casas y en general en sus hábitos comunes, con motivo de la época navideña. Sin embargo, es importante que usted conozca algunas de las recomendaciones principales. Bien, en principio, cuando se trata de trasladarse a hacer las compras, pues deberás portar únicamente el dinero en efectivo que esperan consumir ese día. Siempre se recomienda, por supuesto, el uso del plástico como medio de pago, evitar sitios de mucha aglomeración de personas y, por otro lado, también tener mucho cuidado cuando se transportan sumas importantes de dinero, de utilizar rutas alternas cada vez, utilizar pasos seguros que tienen que ver con las luminarias, si lo hacen de noche, por ejemplo, siempre estar acompañados, tener cuidado de no ser seguido y ante cualquier advertencia, por supuesto, en cualquiera de los casos, siempre llamar al 911 por cualquier sospecha que se les venga. Las autoridades hacen un llamado de precaución, ya que a finales de noviembre se intensifican los casos delictivos.